Muchas gracias, la Cámara de Comercio latino. Bienvenidos a Chica y no puedo esperar a verte muy pronto. La Cámara de Comercio era la introducción de todos estos sabores venezolanos y de Argentina, de Perú y él trayéndome sus ideas de Puerto Rico y de sus tamales y de sus sabores boricuas que son tan pues tan deliciosos y nos hemos dado cuenta a través de este proceso que tenemos muchísimas cosas en común y eso es lo que nos hace tal vez que esta cocina sea realmente la representación de la cocina latinoamericana. Y bueno, y qué mejor, aquí como lo ve, jovencito, es el chef ejecutivo y hay que manejar esta cocina, tiene más de 3,500 pies cuadrados. Así que, talento latino. Look at the beauty. This is my mother's asado negro. This is a beautiful recipe that she made and, you know, she used to make asado negro every weekend on Sundays. So, what I did is I took her recipe and elevated it, making it with short rib, a little bit of pickled onions, you have black eyed pea puree, and crispy black eyed peas, y de asado negro. Somos acá, Venezuela, mole, en el pasote hoyo.